Ahí estamos. Bueno, César Gándara, después de muchas presentaciones y después de muchas críticas, vamos a hablar de tu novela, tu última novela, tu nueva novela, Escafandra, teniendo en cuenta, por otro lado, que Escafandra es un gran símbolo de la sociedad mexicana. No sé si es de la sociedad mexicana de la clase media de la Ciudad de México o de todo México, ¿cómo lo ves tú a este bocho dorado? ¿Cómo estás, Mónica? Qué gusto saludarte con la invitación. Yo creo que de todo México, creo que justo el mundo es como una representación, es como yo creo que era la aspiración al progreso, a mejorar la vida de una clase media-baja, incluso yo diría, ¿no? Porque sobre todo en los años 80 y los 90, el bocho era el carro más barato, el más económico, el que las pienses eran más baratas, el más económico de arreglar, entonces era muy del gusto de toda la clase media y media-baja de México, ¿no? Muchas personas pasaron por Volkswagen, muchas personas, fue nuestro primer auto, ¿no? Y entonces como que, por lo mismo, pues hemos tenido muchos mexicanos, sobre todo de estas situaciones que vivimos en los 80 y los 90, pues tuvimos un montón de aventuras y de experiencias y de vivencias en nuestro espíritu. Yo vine en el 2000 y en esa época todavía había bochos y siempre decían, y siempre decían, ya se van a ir, ya se van a ir. Y por otro lado yo llegué en el 2000 pensando que México iba a ser el gran balbarte del cambio, del cambio para bien, digamos, ¿no? Y a partir de ahí toda la decepción fue absoluta y una decepción profundamente latinoamericana, no solamente de México. ¿Qué dirías tú de tu libro? Vicente Alfonso dijo que era un libro de preguerra. ¿Cómo lo definirías tú? Sí, yo estoy de acuerdo con esa definición y justo es como, es una época muy nostálgica de un tiempo en el cual justamente el modelo económico apenas se empezaba a visibilizar, ¿no? Este libre mercado brutal y esta llegada también de grupos, de la caída del PRI también fue como muy, este, muy, este, muy, es como una vida que se vivía antes de la caída del PRI, ¿no? Que creo que eso también cambió, cambió mucho las reglas y la violencia fue también, este, evolucionado de unas maneras como las conocemos ahora, pero que en aquel momento eran inimaginables. Sí. Ahora, los poetas, los músicos dicen que no todo tiempo pasado fue mejor, pero a mí se me ocurre que últimamente hay muchísima gente que está tratando de volver al pasado. No, no, no las costumbres, pero sí la esencia. ¿Cómo ves eso? Bueno, Mónica, considero que es muy importante visitar el pasado para recordarlo, para ver cómo era y para poder hacer como justo esta comparación de lo que estamos viviendo ahora y lo que se vivía en aquel momento, ¿no? Y desde cuestiones muy simples, por ejemplo, el día de ayer tuve una charla con unos muchachos de un taller de lectura de Alejandro Carrillo, que son unos grandes lectores y me llamaba mucho la atención, me decían cosas que de repente uno ya no piensa, pero por ejemplo, para ellos les llamaba muchísimo la atención un universo donde no había Facebook, donde no había WhatsApp, donde no había celulares, ¿no? Y en aquel momento van a salir en la historia, ¿no? Y es como, o sea, justo como que también eso los pone en una situación de repensar su realidad y ver que, imaginar cómo podía ser en otros momentos y eso es por posicionar un detallito, el otro es como nos organizamos la sociedad, cómo se vivían las conferencias sexuales, el consumo de drogas, las libertades y los derechos para las mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, creo que todas estas proposiciones que a veces uno no se va dando cuenta porque muchas veces, la mayoría de las veces, los cambios son graduales, ¿no? Entonces, creo que esto también nos ayuda a repensar el presente y el pasado. Sí, también es cierto que me parece a mí, no sé si coincides con esto, que el cambio fue demasiado rápido y el cambio fue muy veloz. Probablemente hubiéramos cambiado de acuerdo a la edad, a la tecnología y a todo, pero no sé si hubiéramos elegido esta velocidad. Sí, no, 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 fueron cambios muy abruptos, ¿no? Este, yo mencionaba en algunas de mis novelas que también a mí me llamó mucho la atención. Yo vivía en Monterrey, ¿no? Digamos que yo vivía hasta el 2013 en Monterrey, y luego me fui a estudiar a Barcelona, y luego me vine a México, y ya me vine a hacer acá. Y pasaron como cinco o seis años y después no fui a Monterrey. Y cuando residencié, fue impresionante la descompensación social en tan poquito tiempo, ¿no? Una ciudad tan picante, tan, ¿no? Donde resumían, que se estaba en la ciudad más segura del país en aquellos años, ¿no? Donde estaba, era una sociedad picante, donde los negocios, en la industria ya había bajado un poco, pero éramos como una sociedad de negocio. Cometí a hacer todo este sueño que nos habían visto, que nos daba una esperanza mejor de vida, y bueno, ya lo hicimos. Es cierto. ¿Qué dirías de tu novela? A mí me resultó veloz, como estábamos hablando recién, y al mismo tiempo me pareció como el gesto de un gran melancólico, digamos, ¿no? Y en ese, o sea, es una novela nostálgica en ese sentido. Yo, para mí, esta sí era, yo siempre la vi más como una canción, ¿no? Esta novela. Como una canción, yo quería encantarle a varias cosas, ¿no? A la amistad, a una época que ya se fue, este, pero también creo que ese tono melancólico también tiene un poco ver con el protagonista, con Palomo, porque en el fondo, en el fondo, ya más allá de retratar esta época y de ver esta relación de amistad y todo esto, creo que es un personaje muy, este, para mí muy increíble, es un personaje que anda buscando una familia, ¿no? Que no tiene, ¿no? Es un muchacho que le ha tocado estar lejos de su mamá, que es como la única persona que conocemos que tiene, no se lleva muy bien con ella, y como que encuentra en esta familia que lo adopta un espacio, una oportunidad de él, él se crea en la cabeza historia de que puede tener una familia. Y la familia lo quiere y lo acoge, pero a la vez siente que es una cosa muy marcada, como que para poder más poder, poder saber que el hijo va a poder, pero hace lo que tenga. Creo que eso también es lo que hace, pero muchas de las cosas, casi todas, que nos llevan desenlaces, nos puede hablar muchísimo, tiene que ver con esto, y las decisiones que toma al final, creo que también tiene que ver con esto, ¿no? Con esta visión de, si no puedes conseguir una familia, como tú querías, si no puedes conseguir las cosas que tú querías, llega el momento de moverse para otro lado, ¿no? Sí, también es cierto que hablamos mucho en la presentación de tu oficio como guionista, pero yo sinceramente leía la novela como la expresión de un escritor, digamos, no ligué estas cosas, estos oficios de los que tú vives, digamos, ¿no? ¿Qué dirías tú con respecto a eso? Mira, yo, bueno, yo tengo muchísimos años trabajando haciendo guion, ¿no? Y yo estoy muy consciente de que he aprendido muchos recursos del audiovisual que me han servido para resolver cuestiones narrativas, ¿no? Que me han, que me han, que me han, este, como que me han ayudado a contarte de una manera que a mí me gusta, de sus escuelas, ¿no? He aprendido también de la literatura mucho para poderlo explicar en los guionistas, ¿no? Pero creo que hay muchos pasos comunicantes y este diálogo a mí me parece un enriquecedor y trato de, pues sí, trato con lo que puedo de ir acoplando estos lenguajes tanto para un lado como para el otro, pero no me, no me... La verdad es que tampoco es que me preocupe mucho eso, sino que ya me sale de una manera natural porque ya estoy reflexionándolo y haciéndolo. Sí, de todas maneras pienso yo que la literatura te puede ayudar también en muchísimas cosas y me, que me resulta muy atractivo construir una novela, hacer una novela, este, meterse de lleno en eso que no es nada fácil. Por supuesto, ¿no? Y además, bueno, son dos cosas, son dos lenguajes diferentes, creo que también, este, el audiovisual también es un trabajo mucho más en equipo siempre, ¿no? Entonces también en la novela tomas tú como autor muchos más riesgos y los asumes como tal, ¿no? En tu obra, y cuando es un audiovisual, pues, hay que negociar también, ¿no? O sea, estás construyendo la historia de un equipo de cabezas, ¿no? A veces son varios escritores, a veces es un director, a veces es un productor, a veces es un runner, y entonces esta responsabilidad de ir generando esta historia se reparte entre un equipo, ¿no? Entonces también eso, eso también es lo que hace que se vaya por diferentes caminos, o sea, una misma historia puede ser. No quiero ser veloz como ha sido y es la historia, pero también pienso que hace bastante que no hacías una novela, digamos, es porque no tienes tiempo, me imagino, ¿no? Bueno, efectivamente el trabajo, este, claro, da mucho, mucho tiempo, pero también porque los procesos a veces se me llevan así, me llenando un aspecto madurable, sobre todo, ¿no? Es que la novela va a pasar una entretención por cuatro años, cuatro años de una a otra, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, ya tengo una novela y un debo grabado, ¿no? O sea, creo que cada persona tiene su manera de trabajar, pero yo sí trato, ese trabajo a veces, dos o tres proyectos, a mí, ¿no? Claro. y eso para despejarme empiezo a pensar que no se escondía, y entonces no voy a más. La última pregunta sería, este, ¿cómo ves a la literatura mexicana y cómo te ves tú dentro de ella? Híjole, bueno, la primera parte yo la veo muy saludable, ¿no? Creo que se está naciendo, haciendo una literatura de muchísima calidad, ¿no? Pues, no solamente para el consumo mexicano, sino para el consumo hacia afuera, ¿no? porque la gente en Latinoamérica y en España están muy atentos de lo que estamos haciendo aquí, en lo cual eso se habla muy bien. Pero, ¿no? Creo que es grande es muchísimo trabajo muy interesante, de mucha localidad, de mucha profundidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, la verdad es que ya la veo muy bien, porque también ya hay una tradición de literatura que incluida también como a pelear de norte de niños en la literatura y ya, como yo me veo dentro de eso, pues yo me veo como un... ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? O sea, como un autor que busca el diálogo. Ajá. Tengo mucho trato de dialogar tanto con las obras que me preceden como con mi entorno, ¿no? O sea, para mí sí es como muy importante. Ver la tradición. Lo que yo pienso, abrir el diálogo, ¿perdón? Claro. Ver la tradición y por otro lado los que vienen, digamos, ¿no? Estás ahí. Sí. O sea, no como... Creo que esa posición de querer imponer una idea a través de un libro a mí ya no me funciona. Creo que es mejor... Por ejemplo, para mí, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando hacemos el famoso diálogo socrático, donde hay una tesis, una antítesis y luego una cinta, pero también el diálogo se genera a través de preguntas, ¿no? O sea, a mí me gusta más como hacer preguntas en los libros y que las contesten todos. Muchísimas gracias, César. Un abrazo, para mí.